Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Y había que checar un tumor y en el tumor aparecía que si era un tumor canceroso y entonces este cuando hicieron la biopsia desapareció entonces fue así como afortunadamente una operación muy buena la que tuve con un doctor que es un gran médico pero esos meses antes de la operación y después de que te dan los resultados son porque si lo tienes ya te enfrentas. Pero si no sabes que tiene. Y mira gracias a Dios pudo quitarse completamente. Y que importante entrar ahora a Mina a complementarte esa parte espiritual. Si yo creo que no quiere recordar a nadie. Sería como exigirle a alguien que te pague lo que hiciste. Somos tan diferentes los seres humanos. Hay unos actuamos con amor, otros actuamos con indiferencia, otros parece que no les importa y les duele mucho y hay otros que huyen. Es el secreto del ser humano. Cada quien tenemos formas distintas de actuar. Unos rehúsan el peligro, otros disputan pelear. Somos tan diferentes todos. ¿Y ahora cómo te encuentras de salud? Bien, me siento bien. He estado un poquito mal de que he subido mucho de peso y eso me tiene molestón. Tuve un incidente para operarme para la próstata que eso sucede mucho para los hombres en cierta edad. Pero en general me siento bien. Listo para trabajar. Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones Multimedia 7 Comunicamos emociones 7